Federico Bal se pone las botas, no puedo creer la información. Es así, Federico Bal, esto es, ya recién salió del horno, va a protagonizar la versión de Carlos Paz de Kinky Boots, ¿podés creerlo? No, pero si no te canta tanto. No, pero mirá que se defiende. Bueno, lo que pasa es que Martín Bosse tampoco ha cantado. Claro, el que canta es más ferdente. Claro, pero ferdente no va a estar, supuestamente. Te estoy viendo ahora recién la información, que esto acaba de llegar. Vamos a pasar las fotos. Ah, la traigo en la foto. Esta es una producción de Flavio Mendoza, llevó lo que es la Kinky Boots, que lo tenían acá, Ricky Pascu, con Martín Bosse y con Fernando Denti y todo el elenco, lo lleva a Carlos Paz y acaba de salir la información de que Federico Bal va a ser de Lola, en lo que es Kinky Boots. Por eso decimos que tienen que poner la bota, porque son una bota rosa. Hay que pasar una foto, chicos. Que van hasta arriba, ahora vamos a ver la imagen de lo que es la promoción de esta noticia, de último evento. Exactamente. Sí, recién, recién. Donde dice que Federico Bal va a ser Kinky Boots. Sí, sigue dirigiendo Ricky Pascu, sigue dirigiendo el mismo director que ya hizo el éxito acá, en Calle Corrientes, y como bien decir, Flavio Mendoza produce también con Miguel Pardo. Ahí está la imagen que va a debutar el 28 de diciembre en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz. Ay, lo feliz que debe estar Kamen Bargui. Por favor, llamá a esa banda. No, Carmen está grabando los 8 escalones. Qué año el de Fede, el resto del año. Y eso. Joder. Yo soy yo.